Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba y aun eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza, matar esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, matar esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Así, qué rico Para don Juan Arana, un saludo con cariño Música Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que sabía quién quieres Dile, dile que sabía quién amas Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Dile, dile que sabía quién amas Dile, dile que sabía quién amas Dile Quiero que decidas hoy, amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche termine vos Sigue la cumbia Para que goces Cuando en la calle Siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida Se ve fervando por un beso tuyo No sé qué hacer Aunque me cuida, pídate amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se ve fervando Por un beso tuyo No sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor ¡Qué rico! ¡Para ti Perú! ¡Ajá! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala, linda colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, linda colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Así Un abrazo Para el gran Walter León Compositor de esta canción Interpretando tremendos clásicos Álvaro González Víctor Rodrero Y esta canción es de otro peruano El maestro Yoli Arce Gózalo Perú Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere pronto para ti iré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ya tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella ¡Qué bonito! ¡Gózalo Perú! Ahora con la pachanquera De Víctor Romero Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella ¡Qué rico! Mirador de Víctor Romero Y traer los clásicos No me los éxitos El Víctor Rodolfo Para que lo oces y lo disfrutes así ¡Qué rico! Adrián loses ¡Qué rico! Gracias por ver el video.